bueno ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí estoy con este chiquito era cambiado como ya tenemos aquí esto no es una cosa que ha sido exagerado esto es poca pintura porque acuérdense muchachos estamos pintando un chasis de un cajito de juguete no es un chasis de verdad mi gente es suavecito bien suave una cosita era de veras pues ahora sí tenemos ese chasis y pintadito vamos a darle aquí por esta parte de abajo por ahí tenemos a mi madre que está ahí con música y está cantando la no sé si lo oye en el vídeo pero disculpan yo espero que no me den copyright copyright y nada muchachos ahí tenemos eso pintado esperamos que se se acerque y vamos con quien con el otro y tengo el tripo y ahí vieron a mi pejo que pasó para allá el ayudante que en vez de ayudarme lo que hace desayudar pero lo vamos lo quiero mucho vamos a llamar con este otro mi gente vamos allá como les dije este es así tiradita suavecito y de alejito de alejito porque recuerden que no están sintando un chasis de verdad lo que estamos pensando aquí es un chasis de mentira un chasis de juguete gente no es de verdad cambiamos de mano gente porque se me hace difícil con una sola voy a cambiar el pico quito dios mío ahora siguiente ahora sí no es que se me está acabando la pintura ahí está papá mira 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 mejor que el bumper gente mejor que el bumper ay papi cuando se le tira el cli así que va a quedar chuchu 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 y no es el tren es chulería vamos allá vamos para allá vamos para allá aquí tenemos esta otra sacando gente vamos allá ya no estoy con ustedes tirándole bueno gente tuve que salir de emergencia a comprar una pintura me quedé sin pintura gente me quedé sin pintura gracias a dios que aquí cerca de mi casa hay una tienda aquí más abajito miren allí yo vivo aquí ahí arriba y estoy bajando aquí ahora comprar esa pintura bueno 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 muchachos y aquí ya estamos con la pintura hermano miren aquí vamos a pintar ahora seguir pintando el chasis por dentro que me faltó por dentro la pude pintar por fuera y no por dentro si es que bueno muchachos aquí estoy cogiendo el break del vago el break del cansado esto es un dulce mami estoy grabando esto es un dulce como se le dio como puede llamársele a esto mami un dulce típico de acá verdad algo así bueno esto es un dulce de puerto rico una pata de gallina mejor conocido como chicos tí esto es bien bueno de verdad que esto es bien bueno y una una coca cola cero porque todo cero es mejor ya no tengo ustedes pintando el chasis gente vamos allá mi pejito me acaba de mirar un poco el refresco bueno muchachos ahora sí tenemos otra vez al pejo aquí dios mío déjenme subirlo y estoy ahora con ustedes dios mío bueno muchachos y ahora sí vamos a pintar esto les cambió la cámara y estoy ahora mismo con ustedes bueno 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 mi gente pero así aquí estamos miren cómo estás hecha así que feo está pasa lo más pero si vamos podemos ahí tenemos algo con el desacatado de bajos y a la madre de bajos la gente ahí miren qué bonito web y ahora lo que vamos a ver como con este otro la pero vamos a pintar ahora el trabajo y vecino subió por ahí la gente discúlpenme ahora vamos a coger este otro y lo vamos a dar una pinta vista también vamos a pintar esto también todo lo tiene la gente de lejito de lejito de lejito ahí estamos ahora lo dejamos que se seque y venimos ahorita si acaso depende como quede le tiramos otra manita más de pintura si no era clear bueno señores verdad me voy a tomar este cortito tiempo verdad para pedirles un favorcito bendito quiero pedirle su hora sus oraciones a todos ustedes por mi compa mi amigo mi pana donald donald pere les quiero pedir sus oraciones para él verdad ya que está pasando por una situación de salud verdad está pasando por una situación de salud y cuál es esa situación de salud tiene el covi gente tiene el covi bendito quiero pedirle su hora sus oraciones para donald para los que no sepan quién es donald pere donald pere es un mexicano de allá de atlanta vive en atlanta él es bien amigo de guard de guard de mal guardia frau él tiene su canal en youtube ofro toys si es que es este bendito por favor quiero pedirle su hora sus oraciones para donald sus buenos deseos sus buenas vibras verdad y nada gente gracias por por sus oraciones verdad porque yo sé que todos ustedes van a estar orando por donald bueno gente hasta aquí ha llegado este video gracias por estar ahí dale like si te gustó dale dislike si no te gustó comenta comparte y suscríbete y si quieren ver cómo quedó el 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 chasis gente mira aquí que lindo quedó mira aquí que lindo quedó los dos gente quedaron muy chulos mira aquí y gente y quería aprovechar para enseñarles una cosita muy linda muy linda muy bonita que tengo aquí a mi lado un aguacatón un aguacate puerto riqueño gente esto es lo más rico que se come en puerto rico gente además de verdad de de toda su comida pero esto gente pues rico 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 nada y acuérdate para lavar tu 4x4 lavar tu trastor lavar tu equipo pesado lavar tu tu carro si si tu carro tiene como se dice que es como en cerámica o algo así y tiene carbón carbón final creo que es algo así carbón final no sé yo no sé mucho de esas cosas gente para eso para eso mi gente es esto que está aquí el blue shark y el fly chain blue shark ph balanceado white ceramic protection multi purpose cleaner and car shampoo 2 en 1 disculpen mi inglés yo no sé hablar mucho inglés verdad lavas y brillas al mismo tiempo wash and wax in one step esto es lo mejor esto es lo mejor no hay más nada que buscar y hay gente que dice que este me da risa gente me da risa pero hay gente que dicen que esto es diluido con agua no es diluido con la menina que le di hay gente con la menina que le di díganme ustedes a ver si escriben espuma si esto fuera diluido con agua aquí hubiera un espumero del diache con eso los dejo y el fly chain antes de usted ir al monte con su motora su fortrash su ATV como le dicen en otros países o los UTV con su canam con su polar y con su con su jeep o si usted si usted no es aquel no es el otro tú si tú eres agricultor y en tu finca hay mucho fango y tú tienes trastor antes de tú ponerte a usar tu trastor de arar en tu finca o algo así tú le tiras flash chain flash chain mucho flash chain a todo el trastor a las gomas y a todo por debajo y a todo por dentro y créeme que el fango no se le va a pegar claro se le va a pegar pero cuando tú lo laves mira se le baja rapidito así es que nada gente gracias por estar ahí comenta si te gustó comparte dale like si te gustó dale dislike nos vemos en el próximo video que cual va a ser montando ese chasis voy a ver si me puedo sentar ahora tengo los mimes encima de mi voy a ver si me puedo sentar ahora a que a pedir los diferenciales a pedir los diferenciales nos vemos gente cuídense bueno muchachos y sé que ya me había despedido de este video pero para darles la noticia que que compré en los diferenciales de la guagua compré servo compré botella compré que más botella y compré una cosita digital la idea de medir porque voy a comprarle space el space del papá para ponerla como la chero chero y roja los que siguen aguantir o saben de qué chero que estoy hablando la chero aquí roja la que le dicen la chacona la que le dicen la chacona de eso estoy hablando quiero ponerla quiero ponerla así más o menos como la chacona de Gardo Boger la chero y roja del taller papotín y nada gente y esto que ven aquí es la hoja de guardijo bro uy nada gente ahora sí nos vemos cuídense vamos allá